¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué contento estoy aquí! Bueno, a tu hecho. ¿Qué ahora será ya? A ver, ¿dónde está el sol? Ah, ahí está el sol. No ríais, que en ese tiempo no había arrelo. ¡Ahí! ¿Ves? ¡Uy! ¡Las ocho menos cuarto! ¡Estos cabrones tienen que estar ya llegando! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Con trece cortados y esta maritona! ¡Una poera insensible que no cabe duda! ¡Lo que sin duda por dejarle cabe que la gira ardilla entera sin un brigante me ayuda! ¡Ustedes van me a ahogar los ritos a mí! ¡Luego tan sordo que cuche a poquito! ¡Que mire qué arte que fríe ese usted! ¡Que lo va andando y parece el trillito! ¡Es el turión que no para nada! ¡No hay que lo arte nunca de cubata! ¡Que el capa de inicio se llama rayo! ¡No sé por qué todos le llaman cata! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, 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 para! Yo soy el guardia de tu muralla que defendió la puerta a Sevilla Desde arriba yo te contemplaba y siempre pensaba que maravilla Levantaba los brazos al cielo pidiendo a todos los dioses de Roma Y al final otra mierda pa' mí pica con los muertos de la paloma Y hay que ver cómo cambian las cosas negra y a los dobles ya de concierto Por lo que disfrutaba la gente aquí viendo tantos destripamientos Por lo visto todo el cara quiere ver un espectáculo violento O se compra un papiete de pipa se mete en el pelo al ayuntamiento Y aquí tiene mi niña otro año Pa' tus leiones pa' la cara donde te haga daño O de traición pa' venir a hacer eso a cantarte que es lo que mandan mis tradiciones Y gritar que no quiera Carmona que se lo echen a los leones Y gritar que no quiera Carmona que se lo echen a los leones Los del barco del ayuntamiento a los leones Los que llevan un rato durmiendo a los leones A esa gente que están escribiendo a los leones Los que están en la barra bebiendo a los leones Sin embargo ya va a ser más mono que está sentado a la fila primera A esa noche a hacerlo a los leones Y aquí tiene Carmona que se lo echen a los leones Y gritar que no quiera Carmona Carmona Tenés más tonto que el lleno de halos Que se lo echen a los leones Los leones Son y gritar que no quiera Son y gritar que no quiera Gracias por ver el video.